Decisión, el futuro de Diego Maradona. ¿A dónde va Maradona? Mario Massachessi, en la clínica, buenas noches, te escuchamos. María Laura, para pintar lo que se está viviendo en las últimas horas aquí en la puerta de la clínica, tenemos que remitirnos a lo que pasó aquel domingo a las 6 de la tarde, cuando lo trajeron a Maradona en la primera internación. Porque vaya casualidad, el clima aquí fuera de la clínica es el mismo, exactamente el mismo. La confusión permanente, la distracción permanente, no hay indicios de absolutamente nada y hay que estar adivinando cada movimiento de la clínica. Y eso, que los periodistas que estamos cubriendo esto, hemos seguido la vida de Maradona en las últimas semanas, paso a paso. Hoy estamos realmente desconcertados porque además, tanto la clínica como la familia de Maradona se han encargado de desconcertar. Aquí hay un parte de la clínica que se está distribuyendo. Sería la primera vez en las últimas 24 horas, María Laura, que se da un parte de la clínica. Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice. El paciente Diego Armando Maradona continúa estable clínicamente con parámetros vitales conservados. Se le han planteado a la familia distintas alternativas para continuar el tratamiento de rehabilitación. Están, estando en este momento la misma, es decir, la familia, decidiendo los pasos a seguir para el mejor restablecimiento del paciente. Yo creo que es suficientemente claro, María Laura, pero lo vamos a repetir porque es muy corto y es contundente. El paciente Diego Armando Maradona continúa estable clínicamente con parámetros vitales conservados. Se le han planteado a la familia distintas alternativas para continuar el tratamiento de rehabilitación, estando en este momento la misma, es decir, la familia, decidiendo los pasos a seguir para el mejor restablecimiento del paciente. Lo firma la dirección médica de la clínica y maternidad suizo-argentina. En síntesis, María Laura, todavía la familia Maradona no decidió ni cómo, ni cuándo, ni dónde lo trasladan, por lo que dice este parte médico. Y por lo que dice también, la clínica le plantea distintas posibilidades. Exactamente, María Laura, lo dice en el segundo párrafo, distintas alternativas para que la familia elija. Evidentemente hay una discusión familiar y seguramente distintos trámites que ya no solo tienen que ver con lo médico, sino que ahora también se le ha sumado otra parte, otra pata al problema Maradona, que es el tema legal. Porque Diego sabemos que se quiere ir de la clínica, pero a Cuba o a General Rodríguez no admite ninguna otra alternativa, así que de llevarlo, lo llevarían por la fuerza o bien lo estarían convenciéndose, estarían tomando un tiempo para convencerlo a Diego, cuál es el mejor camino, un centro de recuperación para adictos. Una decisión de la que sigue muy afuera el doctor Cae. Exactamente, el doctor Cae está apartado por ahora de la familia, pero hay un tema con eso, María Laura, es que Diego sigue pidiendo por el doctor Alfredo Cae, así que lo han podido apartar, pero a medias, o mejor dicho, le han puesto algunos límites al doctor Alfredo Cae en su contacto con Diego Maradona. Ya por supuesto no tiene incidencia, no tiene peso, porque además Maradona no tiene peso en sus propias decisiones. Ahora decide la familia, que es la que ha tomado las riendas de su salud, pero también de su vida. Mario, en un ratito nada más, enseguida te seguimos escuchando, pero en un ratito vamos a hablar del doctor Cae y lo que está pasando alrededor del doctor Cae. Sí, te seguimos escuchando. Así es, no, simplemente te quería decir que estos dos párrafos que tiene el parte médico le ponen fin a lo que yo reciente estaba contando, esta indefinición que había en las últimas horas, el hermetismo que había y sobre todo las maniobras de distracción que hizo la familia Maradona, tanto Claudia como los Maradona durante las últimas horas. Pero vamos a repasar lo que ha pasado en el día de hoy en esta crónica de la segunda internación de Maradona, día 3.